Minería Espacial Salto cuántico de materiales Inteligencia artificial La TV simula hacer pared Ciudades sensitivas Energía libre de contaminantes Edificios rotatorios Bacterias que comen plástico No te alejes tanto Que te siente bien Por favor No te alejes Bioimpresoras Realidad aumentada Computación cuántica Traducción inmediata Chatbots Electrostickers Blockchain Supermicroscopio Por favor Por favor No te alejes Tanto Del presente Por favor No te alejes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.